Por supuesto que si las leyes no saldrían y no restableciéramos la justicia, por supuesto que seguirían peleando. Porque no van a sacar la posibilidad de convocar el propio visito. Se irían peleando. Se irían peleando por la justicia como seguiríamos todos aquellos que creemos que es una satisfacción al conjunto de la sociedad uruguaya. ¿Cuánto se va a saber? No lo sé. ¿Cuánto los familiares van a poder hacer cuando estén en los tribunales? Tampoco lo sé. Quiero las mayores garantías del debido proceso. No puede haber un solo tormento, no puede haber una sola mancha en esos procesos judiciales.